Un empate justo, ¿eh? Sí, creo que un empate justo por la forma como se ve el partido. Nosotros venimos de menos a más. Venimos jugando mejor, con buena intensidad y venimos siendo cada vez mucho más firmes en lo que queremos hacer. Arroyko es una selección potente, tiene jugadores individuales muy fuertes. Y también tiene un joven equipo que me parece que el partido con Chile quizá en menos juego, menos posición de pelota, pero Torón ha definido el partido y eso yo creo que lo tiene. Tiene muy buenos jugadores y va a hacer mucho dolor de cabeza en el Mundial a otras selecciones. Ustedes fueran muy buenos en cerrar el espacio. Javier, aquí se habló de eso, de ese plan para el futuro. Sí, el plan es seguir avanzando. Hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes que están jugando sus primeros partidos, están en buenas ligas. Y aprovechar un poco el momento de ello para, con estos partidos de gran nivel que tenemos como la selección de Marruecos, que sigan creciendo para lo que nos viene en la eliminatoria del año que viene. La verdad es un honor de charlar con la leyenda de arquero, pero, Javier, ¿qué te parece el más intenso momento para vos en el Mundial? El Mundial más intenso para mí fue, obviamente, la de 2010, cuando me tocó jugar el cuarto de final con España. Y, bueno, una experiencia maravillosa. Ahí estuve con Bono, hablamos un rato con él, le decía que lo disfrute a full, porque la verdad que ir a un Mundial no es fácil. Y, bueno, la calidad del jugador que tiene seguramente lo va a hacer, que puedan disfrutarlo y puedan vivirla bien ustedes. A propósito, una palabrita para Bono. No, Bono me parece excelente. Lo sigo mucho mirando acá en el Sevilla y, obviamente, habiendo seguido su carrera. Y ahora en la selección, creo que Marruecos tiene la base fundamental. En el arco, que es importantísimo que haya un arquero confiable y, con Bono, lo tiene. La verdad, Rondón, ¿podemos sacar un flip? Sí. No, por favor.